¡Feliz año nuevo! Queridos amigos y comunidad de las redes sociales, pues hoy para todos vosotros, algunos me habéis preguntado que qué lo tenía previsto para fin de año y llevo ya una serie de fines de año celebrándolo siempre con método Champanois, con vino de segunda fermentación, porque bueno, lo vinculo un poco con ese primer vino, un primer vino blanco que después pasa un proceso de segunda fermentación en botella y que nace el vino espumoso. Dejamos de ser vino blanco para hacer vinos espumosos en el siguiente año. ¿Y qué tengo preparado para esta noche? Bueno, pues somos, para que hagáis un poco un cálculo, somos unos ocho adultos, por tanto siempre hay que beber con moderación y en este caso vamos a comenzar sobre las ocho de la tarde cuando estamos llegando toda la familia y vamos a empezar por ese palacio de Doñana, un cava con al mandaluz que nos va a aportar frescura, que está muy equilibrado en su acidez, de nuestros amigos Eladio de Privilegios del Condado, que va a ser ese brindis con el que vamos a comenzar y con el que vamos a saludar y vamos a dar esos primeros besos según vamos a llegar. Una vez que vayamos a comenzar un poco el picoteo, ese poquito de queso, jamón, marisco, esas pequeñas cosas que podemos a lo mejor un día como hoy permitírnoslo, os pongo la propuesta de Tartratos, un vino de la Charquía, precisamente que este año como he sido formador de vino de Málaga, no está dentro de la dominación de origen, pero es de Bodega D'Imové, de Juan Muñoz, al cual le mando unas felices felicitaciones y qué mejor manera con un vino de viñedos verticales impresionante a mil metros de altura, Tartratos, vamos a tener muchas ideas, mucha frescura, cierta complejidad, muchas notas cítricas que nos va a aportar mucha frescura en ese aperitivo en el que vamos a picar una cosa y otra y entrando ya en ese primer plato que nos va a preparar a mi buen cuñado Pedro Casado, que todavía no sé lo que siempre el 31 se guarda el secreto de los platos, pero yo ya le presento mi propuesta de armonía, nos vamos a ir con Gramona, con los vinos de Yohanma, al cual estuvimos agradecidos por el curso grande del nombre del vino español que hicimos aquí en Sevilla, un gran mono imperial, con ese guiño que tiene siempre al sur, un vino que ya a la hora que lo vayamos a comer ese pescado con esa larga crianza nos va a aportar mucha untuosidad, volumen, complejidad, puntos mucho de levadura y equilibrio, ¿no? para que vayamos disfrutando de esa armonía perfecta que es siempre un metro champanóa, un caba con un pescado. Entramos en el segundo plato, vamos a apostar que me ha chivado mi cuñada que va a ser una carne, una carne guisada y nos vamos ya champán, ¿por qué no? Sí, con este vino de la Casa Lader, la Cobé, una de sus segunda marca, que está increíblemente a 29 euros, lo podemos encontrar en el Hipercor, 94 puntos de la guía Melendo, ya sabéis que para mí, y creo que para vosotros también es la guía más fiable de cata ciega de champán que hay en España, 94 puntos, hay champán que valen más de 200 euros y no llegan a 94 puntos, y aquí tenemos uno por 29 euros en el Hipercor, un chollo que cuando lo vi no me lo planteé y lo sumé a la propuesta, y además hay que siempre comulgar un poquito con champán, al cual también le tenemos mucho que aprender de toda su forma de trabajar y de sus grandes vinos. Y para terminar, concluimos el fin de año y comenzamos el año nuevo con el primer brindis de año, y en mi caso ya llevo bastantes años celebrándolo con el Umbretú. La entrada del año siempre con la uva Garrido Fino, con un vino de Sevilla, al cual estoy muy agradecido a las bodegas de Sevilla, a la Diputación de Sevilla y a la marca Sabor de la provincia de Sevilla, y entro en el año bebiendo Sevilla. En este caso he elegido el semiseco, ¿y por qué? Para hacer armonía con esas uvas, con esos dulces, con esas uvas dulces que ahora también tenemos en la mesa, para que no nos chirríe con un brum nature, sino que nos haga un poco de equilibrio con esas notas dulces, con ese momento alegre y jovial que tenemos cuando estamos brindando. Así que brindar en familia, brindar por los seres queridos, brindar también por ustedes. ¡Feliz año nuevo!